Desde Guarmanca, Viola, somos Megalumba Me llevé a la discoteca y la invité a bailar Tomamos mucha cerveza y la empecé a enamorar Me dijo que estaba sola, le dije que yo también Bailamos por varias horas y la empecé a besar Yo la esperé en la esquina todos los días Porque es mi amor, yo la esperé en la esquina todos los días Porque es mi amor, en la mototaxi la conocí En la mototaxi me enamoré En la mototaxi nació el amor En la mototaxi llegó el amor En la mototaxi la conocí En la mototaxi me enamoré En la mototaxi nació el amor En la mototaxi llegó el amor Con ritmo y sabor Adexia viaja guanta Y Roddy viaja guanta Siempre adelanta En la mototaxi En la mototaxi me enamoré Ahí nació nuestro amor Genio de América Genio de América En la mototaxi Me dijo que estaba sola Le dije que yo también Bailamos por varias horas Y la empecé a besar Yo la esperé en la esquina todos los días Porque es mi amor Yo la esperé en la esquina todos los días Porque es mi amor En la mototaxi En la mototaxi En la mototaxi Nació el amor En la mototaxi Llegó el amor En la mototaxi La conocí En la mototaxi Me enamoré En la mototaxi Nació el amor En la mototaxi Vuelo Seguir la escena El amor Dos �ses Ya Mes Sucedí En la mototaxi